Si este no es tu día y piensas tú que va a pasar Ha pasado unas horas y todo empieza a salir mal Si en tu casa te critican, porque a la escuela tú no quieres ir Caminando por la calle, sin lugar alguno que llegas Vas buscando a un amigo ya, para ver si te puede ayudar Música Música Y estás triste y sin nada, lo que tú quieres es morir Pero mira amigo, la vida corre y siempre pasa así Música 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 Música